Sí, os había dicho que iba a intentar publicar más vídeos al mes mientras durara la cuarentena. Y aquí me tenéis, sin subir vídeo nuevo desde el día 24. ¡Qué desastre! Y es que he tenido que parar unos días para descansar. Estaba tan agotada que no podía ni bajar al taller. Así que paré todo lo que tenía entre manos y me puse a descansar hasta que he recuperado fuerzas y aquí estamos de nuevo. En el último vídeo había propuesto como idea de trabajo globos aerostáticos. Por cierto, no os perdáis el final del vídeo porque os voy a contar novedades muy jugosas. Esta vez os voy a contar al principio del vídeo el proceso que voy a seguir durante todo el tutorial. Creo que de esta manera será mucho más sencillo entender qué es lo que estamos haciendo y no iremos trabajando a ciegas. El proceso es el siguiente. Buscamos las características principales de los globos aerostáticos que son la forma de gota, la cabina de mimbre y el dibujo de franjas verticales como decoración. Las franjas verticales se pueden conseguir fácilmente con una murrina de líneas alternas. Pero conseguir adaptar estas líneas a la forma de globo es el mayor reto que se nos presenta en este tipo de pieza. ¿Cómo planteo esta parte? Pues empezaré haciendo una murrina de líneas que convertiré en una lámina con la que forraré un cilindro. Redondearé uno de los extremos del cilindro y el otro lo estiraré para conseguir la forma. Creo que así no se deformarán demasiado las líneas. Este es el planteamiento general. Vamos como siempre a la elección de los colores. Para todo el proyecto voy a usar blanco, rojo y marrón. Todos ellos de la línea Number One de Cerny. Acondicionamos los colores blanco y rojo y los pasamos por la posición más gruesa de la máquina de pasta. Cortamos la lámina roja por la mitad y apilamos las dos partes. Hacemos lo mismo con el color blanco. Ahora colocamos las láminas una encima de otra. Una vez bien unidas ambas láminas, cortamos por la mitad y volvemos a apilar juntas, asegurándonos que los colores queden de manera alterna. Repetimos una vez más. Recortamos los excesos de la murrina. El siguiente paso será cortar láminas finas y homogéneas de esta murrina. Podemos hacerlo a mano, con una cuchilla o usando una guillotina. Vamos a pasar todos los restos de la murrina por la máquina de pasta para mezclarlos y hacer con ellos otra lámina. Sobre esta lámina vamos a ir colocando las rebanadas de la murrina de líneas. Debemos colocarlas muy bien, haciendo que coincidan los dibujos de todas. Música Música Gracias por ver el video. Igualamos todas las alturas rebanando con la cuchilla flexible y alternando con bruñido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacemos un cilindro. Gracias por ver el video. Forramos este cilindro con la lámina de líneas. Gracias por ver el video. Estiramos un poco la murrina y cortamos dos porciones de la misma longitud. Ahora lo que haremos será redondear el extremo superior. Esta operación se hace pellizcando con mucho cuidado el borde de la murrina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vamos a trabajar como si estuviéramos reducir la murrina, alternando entre apretar y estirarla. Gracias por ver el video. Cortamos los extremos. Cortamos los extremos para dejarlos al mismo tamaño. Cortamos los extremos para dejarlos. 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 Gracias por ver el video Horneamos, vamos a montar las piezas y lo primero que haremos será agujerear la base de la cesta Pasamos todas las piezas por un bastón de metal largo, hacemos la anilla y colocamos el gancho del pendiente Música 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 Ya están listos Al principio del video os decía que tenía noticias frescas y jugosas Y es que después de varios meses de trabajo ya os puedo anunciar que en menos de un mes Saldrán a la venta mis primeras planchas de textura De Clay & Paint Factory es quien me ha pedido que las diseñe para venderlas dentro de su Línea de herramientas para cermi Y no puedo estar más contenta Se trata de 4 diseños geométricos muy clásicos que darán mucho juego a la hora de trabajar Con la arcilla Así que pregunta en tu tienda favorita cuándo las puedes comprar También os cuento que en septiembre tendremos 7 nuevos colores de los maravillosos Metallics Y otra gran novedad 30 preciosos colores de tintas al alcohol La de cosas que vamos a hacer con todos ellos Y ahora sí que hemos llegado al final Espero que os hayan gustado estos globos aerostáticos y que me enseñes las piezas que hagas Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica Y ya sabes Siéntete libre de compartir el vídeo Si te ha gustado, da un me gusta Suscríbete al canal Activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico Y como siempre Muchas gracias por verme ¡Gracias! 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 Gracias.